Música Yo nunca me imaginé que tú fueras tan bonita Porque cuando yo te veo pareces una estrellita Tus ojos son dos luceros porque cuando tú me miras Siento que estoy en el cielo porque ando muy arriba Pero cuando no me miras luego ando por el suelo Siento que ando muy perdido es que es amor verdadero Tus labios son muy hermosos eso nadie te lo quita Siento que yo me desmayo cuando me das tu sonrisa Y si tú sigues así yo no sé qué va a pasar Si tú me dices que no yo de amor voy a acabar Música Tus labios son muy hermosos eso nadie te lo quita Siento que yo me desmayo cuando me das tu sonrisa Y si tú sigues así yo no sé qué va a pasar Si tú me dices que no yo de amor voy a acabar Música 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 Música